No, no te da hoja, peta... peta, sí. ¿Qué tarabas, peta, sí? Chupa pene... Bueno, bueno... Pero viene que no ponga, pene, joder, ¿no? Chá, estos manes... Ahí te da... A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? ¡Huesa! ¡Legalicen la droga a la marihuana! ¡¿Qué?! ¡Nadie tengo...!